Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir te da lo mismo Tu presencia frente a mi Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mi Junto a mi Mas no se como explicarte de mi amor O decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que te atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que te atrapa sin querer Ay amor Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuanto daría por romper Ese misterio que te atrapa sin querer Ay amor Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor 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 Ay amor